bueno vamos a un problemita con la troquita y cuando ponemos la direccional a la izquierda hay algunas veces que hace eso y la otra funciona normal pero la izquierda hace eso entonces estoy buscando en google y aparentemente ese es el problema este relay que está aquí pero el precio de ese relay está aproximadamente si lo compras en ebay como 60 o 70 dólares y en avanzo a razón está como en 90 o 100 dólares o me fui al al yonky o el deshuesadero y compré esta parte usada por 10 dólares vamos a ver si se quita el problema es el problema y pues si a alguien le sucede lo mismo que a mí pues prácticamente aquí está la solución y por 10 dólares en un lugar de partes usadas o quizás no se les sirva el vídeo vamos a ponerla a ver si funciona vamos a ponerle nuevo pero no nuevo sino usado vamos a ver si déjame vamos a hacer no podía meterlo muy bien pero bueno vamos a probar ahora sí otra vez y bingo ya no lo hace solución arreglada si saben o tienen el mismo problema con su troquita ya saben prácticamente que puede ser el problema bueno espero les sirva de algo para saber que ustedes mismos pueden quizás este reparar si tienen ese problema similar a veces es exceso y normalmente y d me Gracias.